Tenemos que hablar de una manifestación que se dio en República Checa en favor de Ucrania, en detrimento de la invasión de Rusia para el país ucraniano, que reunió a miles de checos en una de las plazas más emblemáticas del país, y en la cual vieron también un mensaje nada menos que del presidente de Ucrania. Estamos hablando, por supuesto, de Volodymyr Zelensky, en el cual dice que si Ucrania cae, toda Europa cae. Ondeando banderas ucranianas y europeas y sosteniendo pancartas contra Putin, los manifestantes se reunieron para mostrar su apoyo al pueblo ucraniano. Es increíble lo que le está pasando a la gente.